Ella es Mari Teahan. Creo que su apellido se pronuncia así. Si no lo es, la vamos a incluir en nuestro interactivo y la vamos a saludar, por supuesto. Mari, un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por interesarse en el tema. El nombre, obviamente, es norteamericano. Este es Mari Teahan. Pero soy consultora, investigadora, marquetinera argentina desde hace muchos años porque me casé con un argentino y vivo acá en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Muy bien, Mari. Entonces, un gusto que nos haya aclarado todo esto. Y hay una aclaración que también nos gustaría dilucidar con usted. Las organizaciones sociales en la República Argentina han perdido credibilidad. ¿Nosotros nos hemos vuelto más desconfiados? ¿Cómo está la situación de todas las ONG que se encargan de hacer algo? Bueno, Cultura de Edad es una iniciativa de tres entidades. Es la que yo lidero, que es una consultora para ONGs. La Universidad de San Andrés, a través de su centro de innovación social y la consultora Voices. Y decidimos que todos trabajamos con las ONGs, que nosotros lo decimos OSCs, organizaciones de la sociedad civil. Y nos damos cuenta que lo que más necesitan para cumplir con su cometido, que es hacer bien a la sociedad, hacer obras de bien para un mejor mundo. Lo que más necesitan es dinero. Entonces, nosotros estamos haciendo unas investigaciones en este momento sobre los particulares, las personas como donantes. Empezamos desde el año 2020 y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy. Y una cosa que nos preocupó en la investigación que hicimos a fines de 2022 era que se mostraba una baja en la confianza en las ONGs, que siempre habían liderado todo, más que la iglesia, más que las empresas, más que la justicia, más que nadie. Y hasta bajaron por debajo de las empresas en la última medición. Entonces, hicimos una investigación cualitativa, como dirían los que saben a la investigación de mercado, para indagar sobre qué y por qué se ha bajado esa confianza. ¿Por qué es preocupante? Porque evidentemente, si necesitan dinero, necesitan donaciones, evidentemente, la confianza está muy relacionada con la predisposición de donar. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, que sí que ha bajado de la predisposición de donar, de la confianza en estas organizaciones. Entonces, quisimos saber por qué. Entonces, hablamos con una cantidad de no donantes en esta investigación, con grupos motivacionales. Vamos a focus groups. Y vimos que las organizaciones sociales no son reconocidas espontáneamente como actores relevantes en la sociedad. Y esa es la mala noticia. La buena noticia es que cuando se han dado un poco más guiando a la gente, reconocen que las organizaciones son un actor positivo y tienen una doble misión, intervenir donde el Estado no puede solucionar los problemas, y estar más cerca a las personas que un Estado pudiera estar. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia para nosotros que estamos tratando de lograr más fondos para esas personas, para esas organizaciones, es que los no donantes en general tienen cierta reticencia a donar dinero. Pero prefieren donar su tiempo como voluntarios o bienes. Y nosotros que trabajamos a diario con las organizaciones sabemos que a veces esto sirve, pero generalmente lo que más necesitan es el dinero para comprar los servicios y los productos que necesitan. Así que esta investigación es parte de toda una iniciativa de investigar sobre los motivos y las maneras de lograr mayor financiamiento para las organizaciones para que cumplen con su cometido y de entender por qué y cómo la gente se comporta así y crear lo que llamamos nosotros una cultura de edad acá en la Argentina. No quería hablar con ustedes hoy porque comito a esta mujer porque está diciendo, pero hace muchos años que vivo y mi corazón está acá. Así que quería que uno de mis socios se hablara, no estaban disponibles. Y con mucho gusto hablo con ustedes y gracias por el interés. Sí, por favor. No, el gusto es nuestro, es muy interesante lo que nos está contando. Sabrá que la palabra confianza en Argentina creo que está en crisis o viene en caída libre. Hay un mensaje que tiene que ver con la cuestión política, que tiene que ver con la cuestión económica, ni siquiera la confianza en la moneda nacional, ¿no? Pensando en este plan de dolarización. Y eso repercute, digo, en la ONG, en las ONG al momento de dar, de donar, de participar. Y ahí daba un detalle clave, Mery, que me quedé pensando. La gente no está donando dinero, prefiere donar su tiempo en todo caso o algún tipo de productos también. Pero cada vez, digamos, hay menos donante que da plata, ¿es así? No, no es exactamente así. Hay, hay, la mayoría de la gente nos está diciendo, los no donantes, que prefieren donar tiempo y donar bienes. Está subiendo muy lentamente la cantidad de personas que donan plata. En el año 2020 medimos un 20%, ahora estamos viendo un 22%. Pero igual es poco. Es poco, claro. Poco, sí. Y poco comparado con otros países donde hay mayor cultura de dar. Y, bueno, el objetivo nuestro en cultura de dar es a largo plazo lograr crear esa cultura de dar. Acá en la Argentina estamos con especialistas, sociólogos, economistas, otros que nos van a decir cómo lograr esta cultura. Sabemos que es posible cambiar una cultura, es un proyecto a largo plazo. Y nosotros estamos en eso a largo plazo para seguir proveyendo las investigaciones, la información. Y no solamente eso, porque con investigaciones nos vamos muy lejos. Tenemos que trabajar en comunicaciones. Por eso agradecemos muchísimo que ustedes se interesaran en hablar con nosotros hoy, porque ustedes son los que nos van a ayudar a crear una mayor cultura de dar en la Argentina. Mari, una cosa es el trabajo que ustedes están haciendo para poder encontrar la solución a todo esto. Pero desde la parte del donante, ¿cuál sería el consejo o la directiva que ustedes darían? Averiguar los datos de la ONG para tener más confianza. Porque supongo que es un proceso de recreer nuevamente en las ONG. En este momento estamos trabajando más en las ONGs, diciéndoles qué es lo que ellos tienen que hacer. Porque si ellos no hacen lo que tienen que hacer, el otro, por más que lo motivemos a contactarse, si no encuentra lo que necesita. Entonces, lo que estamos diciendo a las ONGs en sí es que tienen que abrir mucho más su información para mostrar su desempeño y sus resultados. Porque la gente va a creer, va a tener confianza cuando ven que realmente ese dinero, ese esfuerzo tiene sus frutos. O sea, tiene que usar indicadores de gestión de resultados y impactos internacionales. Y estuvimos a fines de septiembre en el congreso de la Asociación de Ejecutivos de Generación de Recursos para Organizaciones Sociales, que se realizó en Buenos Aires, indicándoles a ellos lo que tienen que hacer. Hay algunos sistemas de certificación de gestión que son muy sofisticados y caros. Por ejemplo, si vos tenés el comedor en el barrio, este es un ONG. Pero algunas de esas cosas solo lo pueden hacer aquellos que tienen mayores recursos. Pero mostrar siempre sus tantos chicos, comieron tanto, bueno, los resultados es muy importante. Y solicitar las donaciones, hay mucha gente que dice, de los 70%, 70 y pico por ciento, la gente que no está donando en la Argentina. Dicen, bueno, yo no estoy donando porque nadie me pidió. Bueno, ese es un problema de las ONGs. Pidan. Y tenemos los medios sociales, tienen muchas maneras de contactarlos que son más económicos. Y sensibilizar en general y educar acerca de las causas. Eso es lo que estamos diciendo ellos que hagan. Mary, le agradecemos muchísimo. El tiempo es un trabajo grande el que ustedes están haciendo, tratar de solucionar algo que de a poco ha venido a nacer, que es la desconfianza del donante. Hace falta que la gente, dentro de sus posibilidades, done dinero. Y es un trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes desde Cultura de Dar. Cultura de Dar. Ahí la gente puede chequear qué están haciendo y cómo están trabajando. Ese es el sitio y pronto vamos a tener subido ahí la presentación de ese estudio sobre confianza en profundidad. Y hoy en día, si quieren entrar en el linkerín de Cultura de Dar que existe, también hay un link ya hoy para ver la totalidad de la presentación. Muy bien. Lo pueden buscar en el buscador, Google, ¿no es cierto? Cultura de Dar y eso va a dar directamente a la página. Mary Chihan, muchísimas gracias por su palabra y su tiempo y éxitos en el trabajo. Bueno, muchas gracias porque el éxito de nosotros es el éxito de todos. Exactamente, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mary Chihan, integrante del Comité Directivo de Cultura de Dar. Estamos tratando de cambiar la cabeza o desterrar la desconfianza de la sociedad. Hay muchas ONG que lo están necesitando. Que confiemos para poder donar. Gracias.